Dejo de mi padre precise Dejo de mi madre Dejo de mi madre ¿Vas a acordarte? ¿Vas a acordarte? Pues no decimos para que si se hiciste tan aburridas No ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Si, si me escribiste, mi amigo dijo que es un rayero, que arrega, ¿tu conoces? ¿Le dijeron a? ¿A mí? ¿Y el liderador de bosque? ¡Izquierda! Ya te vas a tomar la cerveza, estás a 40 metros. Lo primero creo que no me voy a querer unirar. ¡Ah, le decís a doña Ruby! ¿Quién te vas a entrar? No, se llaman que se mueren. Ruta turística por Siloevo. Hoy, sábado. 6 de noviembre. Ahí. Ahí. Ahí pueden comprar la cerveza. Ahí. Pueden comprar la cerveza y quieren. Yo creo que en México. Esco en sur. ¿Y la ecuación? Ah, ¿no la vi ahí? Entonces, Colombia era con Colombia. Ah, sí, esa. Ah, jajaja. Y Venezuela, petróleo y México. Sí, yo creo que en México. Es de México, en Venezuela. Si te vas a comprar la cerveza y mira, ya nos necesitamos allá para que vean la panorámica. Sí, claro. Bueno, yo le invito una cerveza. ¿Quieres? No, yo no, yo no. No, toma. Ah, bien. Sí, no. Sí. 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 Gracias.